Los concejales del municipio de Sonzón recibieron a la comunidad educativa del Braulio Mejía y a la administración municipal para escuchar los argumentos a favor y en contra de la posible construcción de un escenario deportivo en el prado de esta institución educativa. Por ejemplo, para la administración municipal, la construcción de dicho proyecto traería un importante desarrollo deportivo para Sonzón. Este espacio es propicio para aprovechar una convocatoria que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años. Estos proyectos que se nominan SACUDETEN son unas infraestructuras deportivas muy completas que el ministerio le está entregando a los municipios. La única condición para poder acceder a este bonito proyecto es tener el lote. En este caso, en el municipio de Sonzón, después de revisar minuciosamente los espacios del municipio, vimos que efectivamente el lote propicio, el que cumplía con las especificaciones, con el espacio suficiente para instalar este proyecto, es este lote del que estamos hablando. Pero es un espacio con el cual no se pretende desmejorar de pronto los espacios que tiene la institución, sino por el contrario es agregarle al municipio de la institución unos mejores espacios deportivos para el uso, el disfrute, el sano esparcimiento, el aprovechamiento de escenarios, la práctica del deporte de los mismos estudiantes del Braulio Mejía. Es un espacio en el que hay dos canchas para practicar diferentes deportes, de que hay gimnasio al aire libre, que hay parque recreativo para los niños, que hay auditorio, que hay cafetería, que hay cicloparqueo, que hay un espacio para practicar el atletismo o el trote también bien apropiado, que el municipio en este momento no cuenta con él. Es aprovechar un espacio que en este momento está vacío, está bien, si es una zona verde de donde eventualmente algunos estudiantes la aprovechan en sus descansos, pero que ahorita se le va a dar mejor utilización y que además estamos proponiendo de que esto quede con un acceso directo para los estudiantes del colegio y no podemos quedarnos solos, pensando solo como detenidos en el tiempo, tenemos que entender que el municipio está avanzando, que la población juvenil también está en este momento careciendo de escenarios y que tenemos la oportunidad de tener unos mejores escenarios deportivos. Desde el Bravio Mejía argumenta que no obstante la importancia del proyecto deportivo y el desarrollo que él trae, no entienden por qué se debe quitar la única zona verde con la que cuenta dicha institución educativa. En el sentido de que primero, a partir de las vacaciones institucionales de los chicos en el mes de octubre, vamos a tener el 100% de todos los estudiantes en nuestra planta física y recordemos que el espacio del Prado es el espacio natural para los descansos de los alumnos de los grados preescolar y primero de primaria. Y sería contrastante que en pleno, cuando no están habilitados otro tipo de espacios, antes de darnos más, nos vayan a quitar el poco verde que existe. Con el señor alcalde ayer se tuvo un primer acercamiento en el Consejo Municipal y él planteaba que si Sacúdete no se hacía en este espacio, no se podía hacer en ningún otro. Nos parece ahí una falta de planificación de la Administración Municipal en el sentido de que antes de meterse en el proyecto, tuvo que haber planeado el espacio físico y nosotros seguimos insistiendo en que en el municipio de Sonzón hay espacios físicos para poder hacer el programa Sacúdete. La otra discusión es de que si el primer beneficiado con hacer el programa Sacúdete dentro del espacio verde del colegio es el mismo colegio. La inconveniencia de esto, ya que para nosotros poder salir del recinto de la institución educativa, tenemos que tener póliza y autorización, en este caso del nominador, que es la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Y para ese tipo de cosas los trámites son engorrosos. Aparte de eso, nuestra ARL no respondería por nosotros porque no estamos en nuestro sitio de trabajo. Nunca se ha presentado la escritura pública de ese englobe de este bien inmueble, de estos 3.200 metros cuadrados de sitio verde que tiene el colegio. Además, en la última actualización del DANE como tal, figura como tal este espacio de terreno de propiedad de la institución educativa Braulio Mejía. Y al primer mandatario de los sonsoneños le hago un llamado para que concertemos y aparte de concertar para que nos pongamos de acuerdo en ese tipo de situaciones, en ese tipo de minucias y no tome la decisión desde el punto de vista vertical. Que venga, dialogue con toda la comunidad educativa y con toda la comunidad sonsoneña. Señaló el alcalde que no se tiene otro espacio en el municipio para dicho proyecto y que sí se comunicó a la institución educativa Braulio Mejía sobre el proyecto. Yo mismo me tomé el tiempo de ir hasta la institución educativa a buscar al señor rector y a exponerle el proyecto que pensaba desarrollar con el propósito de que me abriera las puertas y de que le mostrara no solo a él sino a toda la comunidad educativa de qué se trataba. Pero inmediatamente llegué, le dije de qué se trataba, me cerró las puertas y me hizo la comparación con un proyecto que un exalcalde hizo en su momento y que él acudiendo a las firmas y a la negativa de desarrollar de hecho proyecto, se lo tumbó. Entonces, claro que sí lo hice con todo el gusto del mundo, pero no tuve acogida por parte del señor rector. Entonces, seguimos adelante con la preparación del proyecto para posteriormente pasar a la socialización con la comunidad sonsoneña que estamos presentándose en el municipio de Sonsone en general.